Muy buenas tardes, estamos esta tarde junto a un destacado joven y destacado autor, periodista mexicano, Adolfo Córdoba, que tuvo la gentileza de aceptar la invitación, él lo conocí hace no sé mucho tiempo, por S.B. Tuliwai, que hizo una conferencia donde él hizo un taller, y fue un éxito rotundo y todo el mundo quedó fascinado gritando, entonces quería invitarlo porque me parece que sus reflexiones son muy interesantes y ya daremos pistas de sus temas, que son muchos, por invitación a su blog también, que es una luz dentro de la internet. Así que, bueno, muchas gracias por aceptar, Adolfo. Gracias a ti, Jorge, qué bueno que de esa charla salió también esta invitación para que siguiéramos conversando, y pues nada, eso, gracias por invitarme a este espacio, a Laura Hilo. Genial. Mira, me gustaría, siempre partimos en Laura Hilo preguntando sobre las personas que entrevistamos, entonces aquí son preguntas más personales que me gustaría hacer, y la primera sería, ¿cómo eras tú cuando eras niño? ¿Qué recuerdos más fuertes tienes, yo creo, de tu infancia? Ajá. Fui un niño que tuvo mucha libertad, por suerte, yo nací en Veracruz, en la costa, es la ciudad de Veracruz que está en la costa, en el Golfo de México, y en 1983, pues era un lugar realmente muy seguro, y yo tenía mucha libertad de jugar, de salir por todos lados, en la propia casa de mi infancia había un patio que rodeaba la casa, entonces se prestaba mucho para dar vueltas y jugar, y jugaba yo mucho solo, me gustaba jugar solo, tenía yo amigos imaginarios muy concretos, digamos, o sea, otros niños y niñas con los que jugaba, básicamente yo los interpretaba también, entonces me gustaba mucho jugar como a las carreras de obstáculos, y a los, y a las, este, a los mundos, a los desastres naturales, entonces en los, en mis juegos de desastres naturales, o de carreras de obstáculos, pues los hacía yo todo varias veces, como para interpretar a esos otros amigos, personajes imaginarios, y a veces, a veces estaban junto a mí, ¿no? Y no lo recreaba, entonces jugué mucho, por suerte, mi madre es una persona que es muy juguetona, divertida, y le encanta la música, la literatura, el arte en general, y entonces había mucha estimulación artística, sin, sin, no con, no con una conciencia de que el arte era importante, sino como algo que formaba parte de su vida, porque ni mi madre ni mi padre tenían una carrera, digamos, vinculado a, vinculado a lo artístico, mi madre es dentista y mi padre era ingeniero, pero valoraban las artes, los dos, y la música, y el teatro, entonces, aunque, aunque en Veracruz no había mucho acceso a libros, no era una ciudad muy, de una cultura muy libresca, digamos, todavía sigue sin serlo, yo no iba a bibliotecas, no había librerías para, o sea, con un acceso así, diverso de libros, nada de eso, los libros que había en casa eran traídos de la Ciudad de México, o de la biblioteca de mi abuelo, y entonces, este, en ese contexto, sin embargo, a ellos les gustaba mucho, cada vez que había algo, que sucedía algo en Veracruz, que venía una orquesta sinfónica, o que había una obra de teatro, íbamos, ¿no? Entonces, estuvo, entonces, mi infancia estuvo rodeada de estímulos artísticos, que eran parte de la cotidianidad, y mucho juego, y mucha libertad de jugar, y de imaginar como quisiera, yo, este, sí, creo que, o sea, más o menos eso, sí. Un buen pincelazo de tu infancia. Dinos, ¿tenías algunos miedos? Y esto es por ir adelantando un poco lo que te propongo como tema, pero, ¿tenías miedos, algunos miedos cuando pequeño? Sí, claro, o sea, a ver, yo, es interesante, porque mi casa, en mi hogar, digamos, yo, era un hogar muy amoroso, en general, de pronto mi padre podía ponerse muy de mal humor, y a mí me podía dar, a veces, miedo, como sus reacciones, o cómo nos iba a hablar, o cómo le iba a hablar a mi mamá, recuerdo haber tenido algunas veces miedo de sus reacciones, pero no era la mayor parte de las veces, o sea, en general, él también era amoroso, y en particular, yo siempre me sentí como muy aceptado y querido por él, le gustaba a él contarnos cuentos en las noches y tal, entonces, bueno, pero eso fue algo que me vino ahora a la mente, y de pronto, en mi hogar, ¿no? Así como que no había realmente otra cosa, de pronto, miedos comunes, como la oscuridad, vivía en una casa de dos pisos, y dormíamos todos en la planta de arriba, y si de casualidad había que bajar a la planta, la primer piso, pues, a la planta baja, eso a mí me aterraba, porque yo sentía que ya el mundo de mi casa por las noches era otro mundo, ¿no? Ya no era el mundo que yo conociera, era un mundo donde yo sentía que había cosas, y además, como estaba rodeada de este patio con jardín, pues, siempre se escuchaban como ranitas, y pájaros, y cosas que podrían venir de otro lado, y a veces no me quedaba de otra más que bajar, porque arriba solo había un baño, y el segundo baño de toda la casa estaba abajo, entonces, pues, tenía yo que emprender la expedición al inodoro, y era una expedición muy, que me daba muchísimo miedo, o sea, como que bajaba las escaleras así como pegado a la pared, casi arrastrándome, llegaba como a un umbral donde ya podía bajar a la planta, ya a la tierra firme, digamos, y era correr al baño que estaba cerquita, meterme ahí y prender la luz, ¿no? Claro, porque además, ahora que lo pienso, no sé por qué no prendía yo una luz, o por qué no había como una luz desde que se prendía desde la escalera, pero no sé si porque ya todos estaban durmiendo, pero bueno, eso ahí. Y luego... Es una película. ¿Cómo? Como una película de terror, nunca enciendo la luz. Sí, exacto. O sea, tal vez a propósito pero no la prendía porque me daba gusto, me daba placer ese mirito. Entonces, eso. Y luego una época de mi vida como de tercero de primaria a sexto, me cambié de una escuela. Yo iba en una primaria, primero una escuela primaria mixta, primero y segundo de primaria, donde fui muy feliz, jugaba mucho. Y en tercero de primaria me cambié a otra escuela porque ahí estaba un primo al que yo quería mucho y porque tenía fama de ser una escuela más relajada. Y yo iba en una que era como muy exigente. Y como mi mamá en general celebraba lo relajado y no vivírsela haciendo tarea ni estar matado estudiando, me cambió para allá y yo estaba muy feliz. Pero en una escuela solo de varones y no me fue bien. Y a mí me daba como... Empecé a desarrollar como un miedo a ir a la escuela porque a mí no me gustaba jugar fútbol, como los carritos, los G.I. Joe's, nada de eso. A mí me gustaba jugar a escondidas, contar cuentos, otros deportes. Entonces, como que no encajaba en el molde de todos esos niños una escuela muy conservadora, católica, de puros varones. Entonces, no la pasé muy bien en el resto de mi primaria. Y recuerdo haber sentido miedo de ir a la escuela. O sea, no tenía yo ganas de ir a la escuela. Odiaba ir a la escuela muchas veces porque era un campo de batalla. Porque además, a mí no me gustaba que molestaran y yo me defendía y me volvía como de piedra también. Tenía muy poquitos amigos. Entonces, resultó una época difícil. Ya luego en la secundaria, por suerte, se volvió mixta y fue como que todos los monstruos de la primaria se volvieron seres humanos otra vez, más o menos. Y la verdad es que la secundaria y la prepa la pasé ya muy, muy bien. Pero esos cuatro años de primaria de tercero a sexto fueron difíciles. O sea, como que afortunadamente yo tenía un hogar muy fuerte que me cuidaba y entonces yo llegaba a refugiarme a mi casa con mi abuelo, con mi madre, con mi padre. Pero las horas en la escuela podían ser una tortura. Y desde estas experiencias digamos institucionales que eran como fueron mixtas, ¿no? Como por una parte como un poco de desagrado, ¿no? Y el miedo tal vez que vinculado y después habiendo experimentado una enseñanza mixta de niños y niñas después en la secundaria como dices tú. ¿Cómo llegaste a contar cuentos después? ¿O cuándo comenzaste? Porque ya algo intuyo de tu primer recuerdo de esta idea de tener esos amigos imaginarios cuando era más pequeño. Pero ¿cómo empiezas ya a escribir y a tomarte más en serio la escritura? Fíjate que sí, como que siempre hubo una cultura muy narrativa en mi familia. Mi abuelo recitaba de memoria poemas, yo tengo muy presente arrullos largos que me cantaba y me contaba mi abuela materna, mi papá, mi mamá. Siempre estuvo muy presente el universo de la ficción y desde yo, desde muy chiquito, en la primaria me gustaba inventar como canciones, ¿no? que cantaba en el ventilador. Entonces empezaba como, empecé como por ahí y en sexto de primaria tuve mi primera agenda, agenda diario, en donde empecé como un poco la costumbre de escribir esa primera agenda que el otro día me encontré por ahí, hasta lo puse en mi Instagram, una fotito de las cosas que me agendaba y básicamente me agendaba jugar, o sea, hay una semana que tú es de jugar, 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 y se ve claramente como para mí la vida empezaba después de la escuela porque no hablaba de nada de lo que pasaba en la escuela. Entonces, ahí empecé a escribir algunas cosas más como con el formato de tareas o de cosas que hacer, o sea, como de pendientes, pero en realidad fue algo que ya me acompañó para siempre desde sexto de primaria desde que tengo 11 años hasta la fecha, tengo agendas que van y vienen entre ser más diario o ser más agenda, ¿no? Son una mezcla, algunos años me da por escribir más como diario, como extenso, y otros años cortito, entonces ahí empecé como a escribir, a empezar a hacer este como registro de ir de la realidad a cómo empezar a traducir eso a la escritura, y ya en primero de secundaria empecé a escribir, bueno, desde sexto, lo que hacía era escribir historias de terror, hice un club de terror con dos vecinitos que tenía yo, o sea, no eran niños de la escuela claramente, porque digo que ahí no tenía, tenía muy poquitos amigos, pero mis vecinos de la vuelta, como que uno era más grande, otro era de mi edad, más chiquito, así, y se me ocurrió hacer como un club de terror y nos subíamos como en un techito que había en una parte de la casa como arriba del cuarto del gas y del boiler y de herramientas, había como un techito, entonces agarrábamos una escalera y nos subíamos ahí y ahí nos, con linternas, nos poníamos a contar historias que básicamente escribía yo, pero íbamos como inventando y pero yo escribía pues historias de terror que se me ocurrían, esto fue, sí, yo creo como, incluso creo que antes de sexto de primaria, porque ahora que lo pienso, luego uno de esos vecinos entró a la escuela y ya no fue tan mi amigo, o sea, como que en la escuela todos se transformaban, pero bueno, sí, tal vez fue antes, en la primaria empecé a escribir historias de terror y ya en secundaria me dio así como el, el, ¿cómo se llama? como la explosión hormonal y empecé a escribir mucha poesía amorosa donde yo como que expresaba mucho mi deseo, mis ganas de tener novia, entonces empecé a escribir, escribir y también me pasó que yo ya había descubierto el mundo un poco de la declamación porque mi abuelo me decía poemas de memoria y por ahí de tercero de secundaria empecé a concursar en cosas de oratoria y un año me dijeron que por qué no entraba algo de declamación y a mí se me ocurrió, yo quería declamar algo de amor y las poesías que estaban como a mi alcance no me resonaban, entonces escribí un poema de amor y esa fue la cosa que declamé en secundaria y como que ahí también pública y socialmente creo que fue como uno de mis inicios donde ya mis compañeros sabían que me gustaba escribir, que yo tenía mis libretas donde escribía reflexiones, bueno, mis diarios que te decía, pero también poesía y poemas y de pronto esa fue la primera vez que todos en la escuela que me oyeron declamarla se enteraron pues que yo como que iba un poco más sencillo con lo de la escritura porque había escrito el poema que estaba declamando y sí, eso fue en tercero de secundaria entonces digamos que de ahí ya me fue acompañando como más constantemente la práctica de una escritura que empezó a hacerse pública porque después en la prepa yo empecé a hacer más cuentos y publicaría hacía yo mis fanzines o mis libritos artesanales y los vendía en tiangues culturales entonces sí, realmente ha estado desde ya desde la adolescencia estuvo ya muy presente la escritura en mi vida ¿y cómo convive para bien o para mal tu vocación o tu profesión más bien de periodista? pues fue como el camino de llegada más evidente porque digamos que ya yo seguí terminé la prepa estuve un año sin saber qué hacer no estaba yo seguro si entrar a letras o estudiar qué me fui un año de intercambio a Bélgica con el apoyo de una asociación como de servicio social que es el Club Rotario que tenía su programa de intercambios y regresé sin seguir sin saber todavía qué quería hacer o sea ese año no nos sirvió para pasarla bien pero cuando regresé todavía estuve seis meses sin entrar a estudiar porque no porque ya se me han pasado los exámenes de la universidad pública en Veracruz y me puse a dar clases de cosas y a tomar clases de otras cosas vinculadas a la literatura entré a un diplomado de creación literaria antes de entrar ya luego a periodismo y de pronto cuando yo entré a dar clases a la escuela donde de la que yo había salido daba una un taller de expresión oral y escrita que era una optativa para después de las clases y como yo tenía alumnos que eran un año menor que yo cuando me enteré que iba a venir una universidad a promoverse yo fui el que las y los llevé y era el que tenía más dudas de cómo podía obtener becas para irme a estudiar a Puebla a la Universidad de las Américas que era una universidad privada con un modelo que me interesaba porque era un modelo abierto donde tú podías armar más tu currículo pero era muy costosa entonces yo sabía que necesitaba una beca y nada pregunté y todo y me dieron la beca y cuando ya tenía que elegir carrera que fue entré una primavera en enero del 2003 estaba la carrera de literatura de hecho una de las cosas que me gustaba de esa universidad es que tenía una escuela de artes muy grande había danza teatro artes plásticas humanidades literatura teatro y yo no me decidí por literatura me decidí por ciencias de la comunicación porque podía tener como un enfoque en periodismo y había un periódico universitario que tenía una muy buena circulación interna salía todos los miércoles y era muy leído por la comunidad porque era un periódico muy crítico y lo hacían los estudiantes sobre todo de ciencias de la comunicación aunque estaba abierto además entonces como que sentí que me parecía me llamaba más la atención estudiar una carrera como ciencias de la comunicación porque sentía que iba a haber como una exploración un poco más creativa y porque me parecía que el periodismo podía ser un camino aunque nunca me interesó la nota diaria yo tenía claro que no iba a ser ese tipo de periodismo si me interesaba la investigación y creía yo que era un buen punto también como para cumplir con unas partes de mi personalidad que tenían que ver con como con una especie de activismo ambiental ¿no? otra cosa que desarrollé en la prepa es que hice tenía yo un grupo ecológico y reforestábamos y dábamos charlas en todos los salones y entonces ahí ya pasé de ser el que escribía poesía a ser el ecoloco este que así me decían y entonces sentía que el periodismo en el periodismo se podían conjuntar mis ganas de escribir pero también como cierto sentido de compromiso social entonces por eso es que elegí periodismo bueno ciencias de la comunicación con enfoque en periodismo y realmente desde el primer semestre hasta el último estuve en el periódico universitario yo siento que mi carrera o sea lo que aprendí lo aprendí en el diario hay muchas cosas que la verdad es que no siento que me hayan servido de mucho pero todo lo que puse en práctica y como entendí todo el proceso desde el reporteo hasta la edición de un diario me dio herramientas que realmente me sirvieron después en mi vida profesional y vamos a comenzar ahora cambiar girar un poco y entrar en materia también y explorar y explotar digamos tus conocimientos que tienes sobre el tema de literatura infantil hay una conferencia que hace puede asistir digamos que las de está en youtube que se llama donde tú titulas tu tema o la familia imaginada nunca jamás os y otros mundos sin padres se me llamó mucho la atención de ese título la idea de los mundos sin padres entonces tú hablas de los niños huérfanos y que habitan en la literatura infantil yo creo que a destajo digamos casi una condición muchas veces esta idea de la bueno puede ser huérfanos o pueden ser los niños solos digamos casi que entran en una en una búsqueda muy en solitario o con sus pares digamos en búsqueda de su cambio digamos su cambio vital dentro de la historia y me gustaría que y pensando en eso perdón y yo pensé en un trabajo quizás y muy poquito sobre Gabriela Mistral rondas infantiles algo que tenía que ver como más bien una pequeña selección que hicieron en Chile sobre sus rondas y estaba tratando de pensar dónde qué es lo que hacían los niños y dónde estaban los adultos casi una de las dimensiones de análisis fue esa una era estaban los niños en la ronda infantil cantan y entonces es el coro es la idea del coro y el movimiento en conjunto en círculo donde no hay poder digamos una relación horizontal y donde las pocas referencias que existen a los adultos en sus poemas son en términos de observación en términos de estar en otros lugares como lejanos o que están unos por ejemplo los padres están en el valle y los niños están haciendo su ronda en el cerro Gabriela Mistral tiene muchas estas figuras de la naturaleza fuertemente entonces empecé a pensar en estas en estas lecturas de que lo que lo que lo que se da es una relación del niño y la niña con la naturaleza y hay una simbiosis que es bien interesante y que en el fondo en algún momento parece desaparecer la figura infantil y queda solo la naturaleza danzando entonces uno piensa en esta idea de naturaleza y salvajismo en esa dimensión más de Rousseau un poco como buen salvaje entonces quedé pensando en eso y eso a partir de tus conversaciones sobre los niños huérfanos que tienes un lado de sombras también quería iniciar con esa con esta reflexión sobre qué es lo que has pensado tú sobre esta fue conferencia del 2015 probablemente hay muchas otras lecturas y pasos que has desenvuelto desde entonces oye me encantaría leer ese estudio que hiciste o que estás escribiendo además que que justo antes de empezar esta charla te juro pero ya lo dejé por allá que lo que hice fue leer un poema de Gabriela Mistral para un podcast y leí La Bella Durmiente del Bosque su versión de La Bella Durmiente porque además este año se cumplen 100 años de la visita de Gabriela Mistral en México ella estuvo aquí en 1922 como sabrás y estuvo haciendo muchas cosas con la secretaría con el secretario de educación de entonces bueno entonces nada me encanta que haya salido Gabriela Mistral porque es una ídola y porque tenía muy clara esto que tú estás diciendo es interesante porque los pioneros de la literatura infantil en Latinoamérica como José Martí Gabriela Mistral Rafael Pombo Amado Nervo Juan Ibar Burú Rubén Darío obviamente están en los albores de lo que más adelante se va a desarrollar como una literatura infantil ellos eran poetas que escribían poesía digamos para todos pero que tenían una sensibilidad que le ha sido muy cercana a la poesía vinculada a la naturaleza y a la infancia que son como dos temas recurrentes en las tradiciones distintas tradiciones poéticas entonces era un camino de llegada también me parece obvio el de bueno y no tanto porque había que hacerlo con con una cierta conciencia de de horizontalidad como estás diciendo tú o sea de realmente tratar de ponerse en una perspectiva infantil y no sólo hablar de la infancia como un momento idílico salvaje de contacto con la naturaleza sino realmente ocupar el lugar de los niños y niñas y tratar de mirar desde allí y todos ellos lo hicieron en mayor o menor medida y con mayor o menor intención digamos moralizante o pedagógica en algunos casos de ellos pero porque también era el tipo de literatura que que se aceptaba en ese momento para niños y niñas con una vocación todavía muy ligada a la escuela y muy ligada a la inocencia también este pero y voy yendo hacia hacia esa inocencia y hacia eso salvaje y hacia la familia imaginada de la conferencia que te encontraste de 2015 porque realmente he seguido pensando mucho en ese tema y ahora que me lo preguntas creo que en realidad desde 2015 donde fue ese año fue que la presenté en el Seminario Internacional de Fomento a la Lectura de la FILIG de la Feria Internacional de Luz Infantil y Juvenil este fue como la primera presentación como para un público amplio de mediadores de lectura de un tema de investigación que me interesó empezar a desarrollar por por una conversación con Daniel Goldin con este editor y gestor y activista casi podríamos decir cultural en México que yo colaboraba con él en la biblioteca Vasconcelos y a él le gustaba mucho Jokulberry Finn y a mí también yo había hecho mi ensayo final del máster en libros y literatura infantil y juvenil sobre las aventuras de Jokulberry Finn y él me hizo una pregunta y me dijo ¿te has fijado cuántos huérfanos hay en la literatura infantil? y ya o sea él me dejó esa pregunta como como hacen los profes muchas veces y yo y yo así de hay muchísimos entonces claro desarrollé ese ensayo en donde se mezclan muchas de las cosas que estás diciendo por un lado la figura de los padres que representan la ley la civilización y el orden frente a la figura de la infancia en general asociada con lo salvaje y lo libre y con lo que se tiene que domesticar ahí está la tensión justo es la tensión histórica entre el mundo infantil y el mundo adulto que es la misma dicotomía del bárbaro y del civilizado y del bárbaro entonces quedándonos en el terreno de las orfandades digamos que lo que me di cuenta al empezar esta investigación fue que sí hay muchos huérfanos porque para que pueda haber libertad viaje y exploración y juego muchas veces la figura típica que criticó la literatura infantil o sea que críticamente la abordó la literatura infantil los autores estaba representada por los padres por la autoridad entonces había que deshacerse un poco de ellos para que hubiera espacio para el libre juego si Alicia hubiera tenido una madre o un padre que estuviera ahí cerca tal vez le hubiera dicho no te metas en la marriguera no te asomes vuelve y por ejemplo Alicia no sabemos que sea huérfana pero ella por ejemplo creo que tiene como una especie de orfandad simbólica porque no hay adultos a su alrededor más que su hermana que realmente no cuenta como figura de adulto y en cambio si todos los otros que si son huérfanos huérfanos como Dorothy del Mago de Oz que tú lo mencionabas en el título Nunca Jamás Oz son mundos el país de los juguetes de Pinocho son mundos donde los niños y niñas mandan y hay un poco de ambiente que puede ser caótico o disparatado o incluso de humor absurdo otras son las reglas otro es el orden y los niños y niñas tienen la capacidad de reinventarlo o sea por una vez ellos son y ellas son las que con otros pares que hacen familias con otros huérfanos reordenan ese mundo a su manera y entonces yo lo que continué estudiando después de 2015 no me quedé en la figura del huérfano en sí sino tal vez como en las funciones o en los en los mundos esos a los que se van y en una especie como de regreso a la naturaleza que también es algo que he identificado ya más en años recientes digamos que en ese momento me interesó analizar la figura del huérfano en años más recientes que yo reviso como parte de mi trabajo o de mis prácticas son revisar novedades editoriales estar como muy al día de lo que se publica y empecé a notar desde hace ya varios años una clara tendencia a regresar a la naturaleza en la literatura infantil y regresar un poco a lo salvaje o sea como atendiendo el llamado a lo salvaje de Jack London digamos y entonces he escrito otras entradas otros ensayos ahí en el blog donde me concentro y traté de hacer una especie de recorrido histórico que pasa por Mowgli y Tarzán y finalmente llega a otros personajes más contemporáneos como podría ser Max de donde viven los monstruos que en el título en inglés es The Wild Things no es donde viven los monstruos sino donde viven las cosas salvajes entonces traté de ver cómo ese niño y esa niña fue ganando espacios siempre defendiendo cierta libertad que se vincula con lo salvaje pero como el concepto mismo de salvaje ha sido problemático desde que Rousseau como mencionabas tú pues desde que Rousseau empezó a pensar la infancia como ese estado de bondad en el que había que dejar a los niños sí con cierta libertad pero era un poco ambiguo su discurso porque en realidad él también quería controlar muchas cosas por ejemplo lo que leían que él decía que no debían leer cuentos de hadas ni fábulas que tenían que leer Robinson Crusoe que esa era como la novela para y esa idea de leer Robinson Crusoe se difundió mucho en Latinoamérica el otro día estábamos viendo con mi compañero una serie sobre la vida de Simón Bolívar y me llamó la atención que el maestro en la parte de su infancia el maestro el primer libro que le da leer es Robinson Crusoe y yo pues ahí no pude evitar pensar en si la influencia que tuvo Rousseau en la historia de la cultura infantil y cómo posicionó a un libro que no era pensado para niños que no fue escrito Robinson Crusoe sabemos que Defoe no lo escribió para 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 niños o sea era para para adultos pero los niños se lo apropiaron las niñas y las niñas se lo apropiaron y siempre que hay estas historias de desplazamiento de libros que no eran pensados para niños y niñas pero que los niños y niñas se apropiaron suele haber adultos por ahí también impulsando esas apropiaciones haciendo ediciones especiales o recomendándolas como Rousseau entonces es una relación interesante porque no solo son niños y niñas pidiendo ciertos títulos que a lo mejor celebren lo salvaje o la libertad sino también son adultos con una agenda considerando que eso es lo deseable creo por ahí no sé si respondí todo es que es para quedarnos aquí un rato ese tema es gigante y ahora pensando yo creo que vamos anunciando los aullidos que vendrán pero uno de tus libros trato de pensar cómo ves tú México en este juego digamos pensando porque tú has involucrado bastante como y tratás de identificar en tus temáticas saberes mitos leyendas que vienen desde los pueblos nativos de México y en ese sentido creo que da otra tradición porque por una parte estamos hablando tú estás hablando de toda la tradición más occidental entre comillas pero tú también recuperas en tu estudio pero también en tu literatura México y sus pueblos pues digamos que es justo recientemente he pensado que como que mucho en nuestro medio se habla de cuando se inventó la infancia y el surgimiento del concepto de infancia y se vincula con Rousseau y luego con pues digamos todos los filósofos franceses del siglo 19 y en realidad las ideas sobre crianza han existido pues desde nuestras culturas originarias uno ve en los museos de antropología donde tienen secuestradas digamos todas las piezas que hay sonajas que hay figuras que representan la maternidad la crianza entonces claro que ha habido desde mucho antes y desde el mundo no occidental ideas sobre el acompañamiento de esos niños o niñas que todavía no pueden valerse por sí solas y que hay que proteger y cuidar la diferencia es que bueno tampoco se le endulcoraba y protegía sabemos que se hacían sacrificios de bebés de niños de niñas y que en algún punto apenas tenían ya la fuerza suficiente para integrarse como a las diferentes actividades lo hacían entonces pero bueno recuperando un poco las mitologías y las historias hay personajes infantiles o sea hay niños y niñas que protagonizan esas historias entonces eso nos puede dar como una clave antropológica de que había si las narraciones orales participaban en esos mitos y leyendas y cuentos niños y niñas pues eran parte de alguna discusión social también o estaban visibilizados un poco de cierta manera y en ese sentido pues yo empecé también a echar mano de mitos que se cuentan en Veracruz uno de ellos que es el del niño maíz niño y dios maíz que a mí me lo contó mi hermano y que se cuenta en el sur de Veracruz que también lo escuché de gente que vive allá en una comunidad en particular que se llama Piedra Labrada que por cierto ha seguido muy presente y menciono en la conferencia esta que dices tú de que viste la de la familia imaginada hablo ya ahí de Piedra Labrada porque porque hablo también ahí de Homshuk de cómo también había nuestros huérfanos Homshuk es un niño que es interesante porque su mamá renuncia a él o sea su mamá lo muere en un metate y su papá no está a la vista ya luego Homshuk va en la búsqueda de su padre porque cuando su mamá lo muere en el metate no es su final ahí él renace y él se reencuentra al final con su mamá pero su aventura la vive sin padres y ayudado por animales o sea y eso también es muy interesante como en la historia de la infancia y también desde nuestras mitologías originarias hay un emparejamiento o emparentamiento entre niños niñas y animales y entonces bueno la familia que hace Homshuk lo que los ayudan a liberarse perdón de unos viejitos que se lo quieren comer son los animales entonces pues desde desde que empecé a pensar en 2015 en las orfandades ya traté de incluir también algunas miradas mesoamericanas sobre la propia infancia y la orfandad que a las que he tratado de dar continuidad ya tiempo después ahí en esa ponencia yo solo hablaba de la historia y del mito luego hice una primera versión en cuento y luego esa primera versión en cuento la había integrado yo a una novela una niña la contaba en la novela y después decidí que no que la iba a sacar de la novela y que le iba a volver un poema narrativo aparte que se publicó en 2019 que es el mito de Homshuk y de ahí para llegar a los aullidos que mencionabas pues de ahí me fui a pensar en un animal particular que es el lobo mexicano y a recuperar el carácter sagrado de los animales entonces otra cosa en la que se puede integrar nuestra herencia de las culturas originarias tiene que ver con el lugar de la naturaleza y de lo salvaje que desde una mirada europea suele ser un lugar a conquistar un territorio de conquista y de colonización y desde la mirada mesoamericana no necesariamente o sea también hay una dominación sobre muchos de estos animales pero hay mucha veneración también y ritual y los lobos se sabe que aquí en el templo mayor de la ciudad de México había los mexicas tenían un parque donde criaban lobos porque era un animal sagrado y se han encontrado en los enterramientos se han encontrado esqueletos de lobas muy ornamentadas que eran enterradas con gobernantes de diferente jerarquía entonces hace unos años creo que también en 2018 o algo así o 17 me invitaron un grupo de teatro a que les hiciera yo una asesoría en el lobo en la historia de la literatura porque ellos iban a hacer una obra de teatro para celebrar el carácter sagrado de los lobos y de esa colaboración surgió un texto que es una invocación es un poema en prosa que yo les di a ellos que lo integraron en la obra de teatro y que tiempo después una editora le gustó para volverlo libro y se convirtió en aullido este libro que mencionabas con las ilustraciones de Armando Fonseca llegué llegué a aullido ya antes así como ahorrar caminos no sé si te hacen nada viste muy bien para ahorrarte y tener tiempo de platicar de otras cosas no pero yo me interesaba el tema de aullido por el tema del lobo además es como la relación lógica con el lobo también la imagen del lobo en Capirucita Roja y ese tipo de historias donde el lobo es otra cosa digamos y como tu relación estas dos figuras porque son en el fondo tú reconstruyes el significado del lobo y lo pones en otro contexto y con otro completamente es otra cosa digamos si como los esos otros lobos claro con los lobos malos los devoradores los feroces a mí me encanta la figura del lobo por esa ambigüedad que tiene justo porque creo que representa muy bien la maldad y la bondad la generosidad y la ferocidad que devora y que se traga todo y ha sido metáfora para hablar de dictaduras y de brutalidad policial pero también ha sido metáfora para hablar de cuidados y de crianza de protección de espíritu colectivo por la manada de cuidado incluso de un territorio y en la literatura tiene las dos caras Mowgli nos da claramente esa esa cara positiva porque lo crían lobos y obviamente viene desde atrás con pues con todos los mitos de Rómulo y Remo y y la figura del lobo ha estado presente también como para sustituir un poco a un a los padres y el lobo que acompaña y que luego se vuelve perro entonces también está esa línea del lobo domesticado que a lo largo de siglos se vuelve nuestro más fiel compañero pero pero la resistencia del lobo salvaje y que en los cuentos sigue muy vivo también el lobo amenazante creo que le da cierta fiereza que también a los niños y niñas les gusta leer les interesa el lobo Marina Colasanti una escritora de cuentos de hadas brasileña seguramente muchos han leído dice que que el verdadero personaje estelar de Caperucita es el lobo o sea que cuando el lobo entra en escena es cuando se ilumina el cuento y es verdad que nos gusta ese lobo feroz porque representa parte de ese espíritu todavía no domesticado que los niños y niñas llevan siglos tratando de conservar y que básicamente a lo largo de su crecimiento tendrán que aprender a renunciar a su espíritu salvaje de lobo de hacer lo que quieran de vivir sin roles sin estereotipos y conforme van creciendo se van despojando de todo eso entonces ya me fui así como muy por ahí pero sí creo que para mí en aullido claro trato de contar una historia de lobos casados por el hombre porque los lobos se comían el ganado basado en la realidad mexicana y en una campaña de exterminio que hubo hacia el lobo mexicano porque pues al terminar con sus ecosistemas pues ellos iban y se comían lo que había y pues en muchos casos eran vacas y empieza a haber una campaña de envenenamiento binacional coordinada entre Estados Unidos y México para echarse al lobo y se lo echan lo extinguen o sea como nos ha pasado como hemos hecho con muchas especies entonces en aullido yo trato desde una voz en primera persona de primera persona que es un lobo y que también es una loba de contar esa historia de cómo desaparece el lobo de cómo se va se hunde se esconde y luego una especie de regreso como de llamada de lo salvaje otra vez una voz que empieza a llamar la abuela loba la madre loba la hija loba que le dicen a los lobos vuelvan vuelvan en un soplo se regresen y terminan volviendo y haciendo una especie de danza que puede ser pensada también como metáfora de todo lo que desaparece o se va y quisiéramos que regresara o sea como que que también en esa o sea como que traté de conservar en aullido la ambigüedad del del lobo que es desaparecido y tratar de ver quién es más lobo como dice en los motivos del lobo Rubén Darío cuando el lobo le pregunta a Francisco de Asís quién es más feroz como haces esa reflexión pues ahí está también otro lobo en la tradición y traté de recuperar también ese espíritu de pensar quién es más feroz el lobo que se metía a comerse el ganado y las vacas porque si no se moría de hambre o el humano que se lo echa y trato de pues de no dar una conclusión tampoco como que eso está ahí y ya los lectores podrán a lo mejor unir los puntos de quién es el más lobo eso es meterse en lo que son los temas difíciles que son temas difíciles en términos de bueno la ecología por una parte pero también el rol humano y eso en literatura infantil es como es complejo digamos poner al hombre y cuestionar digamos su bondad o su interesa o su aspiración digamos por ser entre comillas bueno y yo creo que la oposición también ha tratado de no dar por tu lado yo creo no dar la moraleja que también eso es evitar un poco eso es la literatura el mensaje ser muy explícito con un mensaje que tal vez es más importante generar la reflexión claro claro si hay constantemente una tentación muy fuerte en la literatura infantil y ha estado ahí más o menos explícita esa tentación a dar un mensaje y muchas veces más con más frecuencia de lo que uno quisiera en diferentes soportes o sea no solo en el libro sino también en obras de teatro canciones audio cuentos películas está está la tentación de dar un mensaje y se da o sea ya o sea enunciado así de es importante cooperar y ayudarnos y así fue que la tortuguita aprendió que si todos se ayudan o sea vivirán en un mundo más feliz y obviamente todos queremos ayudarnos y vivir en un mundo más feliz pero la literatura no tiene que repetirnoslo porque ya nos lo dicen nuestros papás la escuela las instituciones programas de gobierno panfletos entonces si los niños se encuentran en los libros otra vez ese mensaje hacia la domesticación y hacia la dominación de alguna forma del mundo adulto sobre los valores que ellos pueden empezar a encontrar pues yo creo que pierden un poco de interés porque es como estar escuchando otra vez a sus papás no es que esté mal el mensaje pero bueno la ficción tiene que poder hacer otra cosa para los niños y niñas también no solo darles ideas ya masticadas sino en fin es un tema vasto es fascinante yo estaba pensando en hice una asociación estas asociaciones que uno hace como que aparecen pero cuando estaba pensando en esta idea de los niños salvajes yo pensé en un libro específico que no es literatura infantil es de adultos es el libro de la Casa del Campo de José Donoso y en Casa del Campo de José Donoso es una una historia de sus gordas digamos que tiene y y ahí se cuenta en el fondo la historia del golpe militar del 73 en Chile pero él la ponen es una metáfora lo ponen en un campo y en el campo hay una casa y en la casa se van los padres y quedan los niños y los niños empiezan a mandar la historia entonces uno podría decir esta es literatura infantil porque están los niños son los que mandan la historia pero desarrollan ahí desarrollan el salvajismo y hay relaciones como caníbales entre comillas entre medias es bien interesante psicoanalítica también psicoanalíticamente también pero políticamente uno puede encontrar la explicación a todas esas señas que nos va dando Donoso y entonces yo pensaba en esta idea de bueno lo salvaje tiene que ver también con estas cosas que no se admiten las cosas que se reprimen muchas veces hay que en el adulto están están presentes pero las ponemos en los niños claro para no para no reconocerlas muchas pulsiones me acordé de El Señor de las Moscas que también oye tengo que leer esa novela de Casa de Campo porque a mí me interesa en particular ese tema la voy a buscar pero sí en El Señor de las Moscas también se ve esto que dices como una pequeña bueno una crítica estaba haciendo Golding cuando escribió esta novela a la propia sociedad metropatriarcal en la que un grupo de niños no por accidente todos varones terminan haciendo una barbarie ahí entonces este sí yo creo que muchas veces también han sido han sido usados los niños y niñas como esos filtros más bien esos seres que pueden hablar sin filtros o revelar las pulsiones que también pues es el psicoanálisis que tú lo has mencionado muchos de los psicoanalistas incluido Freud toman casos de niños y niñas estudian la infancia definen periodos en la infancia los ven casi como también como si fuera un laboratorio de nuestra propia especie como que donde donde están un poco más menos domesticadas más libres más crudas muchas de nuestras pulsiones filias fobias y y demás yo no estoy seguro si o sea hay historias de niños y niñas y adolescentes del mundo real que que se han cronicado donde se cuenta como después de la segunda guerra mundial que por ejemplo en Alemania se encontraban como pandillas de niños niñas huérfanas viviendo solos este de una manera mucho más cruda es no no sé si hay experiencias reales del estilo de casa de campo o de el señor de las moscas pero en todo caso es una pues es una exageración artística también a lo que podría imaginar un autor que podría pasar con una pequeña sociedad de niños y niñas o sea creo que siguen siendo ejercicios de ficción a eso me refiero pero bueno inspirados en ciertos cabos o hilos que atan los autores me gustaría pedirte si quieres leer alguna cosa tienes algo por ahí que nos quieras compartir puede ser aullido puede ser algo que no no se haya escuchado a ver pues puede ser mira no es aullido pero tiene que ver con los cuentos de hadas y con la noche y con y con el miedo ¿no? se llama la noche de la huida es uno de mis libros más recientes que escribí en la misma época que el dragón blanco la primera versión del cuento y hay un momento donde los lobos aparecen así que me voy a saltar es la historia de una niña que tiene que huir ¿no? tiene que escapar entonces va corriendo y siente como mucha amenaza de todo y en un momento y se van cruzando hay un montón de personajes de cuentos de hadas como que sugiero yo que puede puede haber personajes entonces entonces en un momento dice escucha un silbido cortante y lejano un duende la llama bajo la tierra otro relámpago uno dos destellos más iluminan un segundo su pesadilla y el cielo se rompe un aguacero feroz siembra semillas de hielo que germinan en un instante en charcos y arroyos helados la niña vuelve a correr prueba a refugiarse en unas zarzas pero sale de ahí entre picotazos corre otra vez detrás de la lluvia y el granizo oye un trote lo siente crecer en el suelo una jauría viene hacia ella no puede regresar no tiene a dónde ir sigue corriendo pronto le dan alcance no son perros ni lobos ni zorros son ciervos la rodean como una llamarada le pasan muy cerca la niña quiere tocar el pelaje de una cría y al estirar el brazo resbala los venados saltan la asaltan levantan terrones de hojarasca y lodo y se internan en la tormenta ella los ve alejarse con sus cornamentas retorcidas entre la espesura llena de truenos y entonces la distingue es otra niña pequeña como ella sin miedo monta uno de los ciervos desea hablarle seguirla pero al parpadear para quitarse el agua de los ojos la manada y la niña desaparece bueno ahí está ese pedacito ahí está cuando cuando veo la manada de venados era un pedacito ¿no? está bien gracias nos agradeces ¿te cuesta leer tus propias cosas o no? pues tú eres experto en declamación ya voy a pasar depende por ejemplo ahorita que estamos hablando de muchas cosas en donde hemos hablado de vida y de libros y de ideas alrededor de infancia sí como que estoy más metido en en esa conversación este y luego la de leer mis libros o mis cuentos es una disposición también como distinta creo ¿no? entonces tal vez a lo mejor me viste un poco acartonado no sé en la lectura este porque estaba yo como en otra pero no no me gusta leer en voz alta mis libros porque siento que terminan de yo leo mis historias en voz alta cuando las voy escribiendo bueno no en el tiempo real pero en las correcciones o en el proceso de escritura leo las cosas en voz alta y me creo que algo de eso conservan los textos como en su ADN y les gusta hacer a mí me gusta leerlos en voz alta y me gusta mucho leérselos a niños y niñas para ver sus reacciones también como para para ver qué pasa ya con en el mundo real con los cuentos y muchas veces en el proceso de escritura antes de que se publiquen se los leo a niños y niñas para para ir midiendo un poco pues el hervor o sea como para ir viendo dónde funciona dónde hay que ajustar más entonces no sí sí me gusta leer mis historias bueno Adolfo antes de cerrar me gustaría pedirte un o lanzarte una petición en el fondo tú tienes un libro que se llama la cajita de fósforo ah sí cajita de fósforo sí y me gustaría que pensaras digamos en 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 los niños y niñas y algo que tú te gustaría guardar en esa cajita de fósforo que fuese para los niños y niñas tal vez de hoy o puede ser de 20 años más qué te gustaría poner ahí ay risa no o sea como una carcajada pondría ahí una carcajada fuerte de esas que hacen que duela la panza porque sí por un lado las carcajadas le son a los niños y niñas un territorio familiar cercano les gusta reírse les gusta reírse fuerte pero luego hay pocos motivos para reírse en los espacios en los que viven o en el mundo que estamos viviendo todos entonces nada creo que sí eso una carcajada bien fuerte genial bueno agradecerte oye y el libro ah perdón rápido rápido no no dale no toma el tiempo que te necesitas no pero pero para contexto tú me habías dicho que trajera un objeto de mi infancia de mi infancia exacto y rápido lo tengo aquí nada más porque además para terminar creo que es bonito vincularlo con el principio donde hablé de mi infancia que tú me haces esa pregunta bonita de pensar a qué jugaba o cómo era mi infancia y estuvo muy presente este libro porque fue el primer libro que me dio alguien y ese alguien fue mi abuelo y era un tomo de una enciclopedia llamada los primeros conocimientos el tomo de gatos perros y caballos un libro muy ilustrado que yo cuando lo tuve en mis manos no sabía leer y fue como un gesto muy bonito para mí que recuerdo con mucho cariño tenía tal vez como cuatro o cinco años porque sentí que fue un gesto de confianza de mi abuelo que me lo dio sabiendo que yo iba a saber qué hacer con ese objeto aunque no supiera leer y realmente mi abuelo fue una persona muy importante en mi vida con respecto o sea para vincularme a la literatura y al mundo de los libros él valoraba mucho los libros y la literatura y este libro es como un amuleto para mí lo sigo conservando y es como mi recuerdo de ese gesto de confianza y de lo que hacen los libros antes que otra cosa que es vincularnos con otros con otras y hacer o intentar hacer más habitable el mundo en la infancia son compañía también pueden ser gestos o pretextos para encontrarnos con alguien más y reducir ese abismo que hay luego entre adultos o entre el mundo de la infancia y el mundo adulto ya fue rápido así para no está excelente ¿tienes alguna página favorita del libro o te acuerdas? pues sabes que me gustaba mucho las primeras donde salía un perrito que me recordaba a un perrito que teníamos nosotros porque era como bueno me encantaba la portadilla este niño que está con un libro y un búho y está la noche ahí estelar y atrás me encanta esta imagen me encantaba ese verde ahí atrás me quedaba rato viéndola y luego el primer el primer animal que presenta son los gatos y nunca ha sido mi familia muy de gatos nunca hemos tenido o nunca nos han acompañado en nuestra vida gatos pero sí perros y entonces ya después de los gatos venían los perros y se va contando como una pequeña historia y en esa historia uno de los perros protagonistas es un cocker negro que era como aquí está que era muy parecido a uno que teníamos nosotros en esos tiempos remotos donde la gente compraba perros de raza y no adoptaba que la prehistoria cuando éramos todavía más salvajes este pues ese era el perro que teníamos en casa y me gustaba creo que lo que me gustaba era ver que en el libro también estaba la realidad y es algo que los niños y niñas creo que siguen buscando encontrar guiños a su propio mundo en las páginas entre las páginas de los libros que tienen cerca interesante que sea un enciclopedia yo me acuerdo que uno de los libros que el único que yo creo que guardo por tema de viajes te pierdes muchas cosas eso lo conversamos en una hora antes con alguien que también le pasó lo mismo de viajar y perder sus juguetes o perder todo su pasado pero conservo un libro me traje el último viaje de Chile me traje un diccionario y era un diccionario de Sopena muy pequeñito del año creo 86 yo tenía 10 años en esa época y yo y esta si ves vas a ver las páginas están tiene todo marcada la figura del centro que son estas que son de láminas de color que son las y está todo marcado porque yo calcaba y recuerdo que calcaba en otros papeles las figuras figuras humanas o planetas y cosas que bonito y que maravilla que lo tienes y por ahí todo está atalado pero tesoro tesoro bueno Adolfo muchas gracias por tu tiempo por tu conversación tu cariño por la literatura infantil y yo sé que van a salir muchas cosas muy bonitas dentro de de tu puño y letra y tal vez si quieres hacer una invitación para linternas y bosques claro no muchas gracias Jorge y gracias por abrir estos espacios de conversación con las personas que estamos intentando pensar la infancia la literatura hacen falta y se agradece y nunca van a ser suficientes no que bueno que que haya y en realidad hay pocos entonces también por eso muchas gracias y claro la invitación a que pasen y lean cuando quieran linternas y bosques punto com es un blog que ya tiene ocho años este y hay pues un montón de contenido ahí también hay alguna información sobre mis libros y sí ahí por ahí los espero en linternas y bosques punto com ya tenemos una cita entonces todos a revisar yo voy a ponerlo por favor la descripción de youtube también del video vamos a poner tu enlace ah gracias gracias perfecto un abrazo grande y que tengas una linda noche gracias jorge muchas gracias por tu tiempo por tu escucha y hasta la próxima gracias gracias Gracias.